Continuamos con más información. El Museo Pablo Jaramillo cumplirá el próximo 4 de agosto 10 años de fundación. Diversas actividades se tienen programadas para festejar este espacio cultural. Precisamente, este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. El 4 de agosto de 2012 fue la apertura formal del Museo Maestro Pablo Jaramillo, ubicado en la ciudadela educativa y cultural El Lago. En este sitio reposan más de 350 obras de uno de los referentes del trabajo en arcilla en Colombia. El museo y el maestro hacen parte de nosotros como sonzoneños. Otro valor agregado es que el maestro aún está con nosotros, entonces eso es algo muy importante para dentro del museo. El valor agregado que tenemos nosotros, que es el taller de cerámica, que pocos museos brindan otras experiencias. El Museo Pablo busca una experiencia no solo desde lo visual al observar las obras, sino activar otros sentidos al poder interactuar con la arcilla. Además de observar las obras e incluso poder tocar algunas, el museo brinda la posibilidad de recibir clases de cerámica, siendo así uno de los espacios museales más interactivos que posee el municipio. El recorrido. Iniciamos viendo el rostro del maestro Pablo en una técnica que se llama mosaico. Vemos algunos reconocimientos, vemos el símbolo del museo que es la pasiflora, lo vemos a él en fotografías en el torno. Murales, murales que ha hecho en gran parte de Colombia con unas dimensiones enormes, con una estética muy bien definida, muy hermosos todos. También podemos observar que el maestro no solamente es ceramista y muralista, también pinta, tiene unos cuadros hermosos donde retrata el sonsón de la década de los 50. Entonces ahí se puede observar el arraigo que el maestro tiene por este territorio. La feminidad, el muralismo y la subjetividad de sus obras hacen que visitar y conocer las obras de Pablo Jaramillo sea un deleite para los sentidos y a su vez una experiencia única. Es una invitación abierta a todas las personas que deseen conocer el Museo Pablo Jaramillo, los horarios. La Ciudadela está abierta de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Ya los fines de semana, lo que es domingos y festivos, tiene un horario de 9 y media a 12 del día y de 1 y 30 a 4 y 30, domingos festivos. Así que cualquier día pueden venir a visitar este bonito espacio. Para festejar los 10 años de fundación del museo, el viernes 5 de agosto se tienen programadas varias actividades. Desde las 3 de la tarde, con una charla dirigida por el maestro Pablo, contando sus anécdotas, parte de la trayectoria de su trabajo. El maestro no le gustan los conversatorios ni las cosas tan protocolarias, sino que le gusta más interactuar con el público. La idea es hacerlo dentro del taller, dentro del lugar que él se siente en su zona de confort. También va a estar el profesor de cerámica. Vamos a tener unas presentaciones artísticas ese mismo día. Y bueno, la invitación es para que vengan y celebren este aniversario con nosotros. Gracias.